Con la doctora Elena Centeno García, ella nos va a presentar la plática acerca de retos y perspectiva de la cartografía geológica de México. La doctora Centeno es ingeniera por la Universidad de Puebla, obtuvo la maestría en ciencias geológicas en la Facultad de Ciencias de la UNAM y el doctorado en geología en el Departamento de Geosciencia de la Universidad de Arizona. Es investigadora del Instituto de Geología y durante el periodo 2010-2018 fue directora del mismo instituto y actualmente es directora del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Tucson. Su investigación se enfoca a la relación entre la tectónica y la sedimentación, ha contribuido al entendimiento de la evolución geológica del sector occidental de México y su papel en la reconstrucción de paleográficas globales. Es responsable del desarrollo de la línea de investigación sobre análisis de cuencas sedimentarias dentro del Instituto de Geología y en los últimos siete años ha trabajado también en la generación de la línea de investigación en geología forense. José, muchas gracias Elena, te dejo la palabra. Sí, muchísimas gracias Lucia por haber organizado este evento y gracias también a Telma por una presentación tan interesante. Bueno, ahora lo que yo quisiera platicar un poco es sobre cómo estamos en México con respecto a la cartografía geológica. Este es un tema que nos ataña a todos los que hacemos algún tipo de investigación vinculada directamente con las interpretaciones de campo, como en el caso también de Lucia. Y es un tema que de pronto como que dejamos de platicar. O sea, hay momentos en los que la cartografía como tal se convierte en un tema de discusión en reuniones académicas e inclusive hasta en reuniones de café y de pronto dejamos de hablar sobre ella. Y vemos que realmente pues es un tema que debemos estar constantemente hablando y viendo cómo vamos en México con respecto a la cartografía. Entonces por eso decidí hablar el día de hoy sobre esto. Primero que nada quiero darle las gracias a mis colegas y colaboradores, a la doctora Claudia Mendoza, al doctor Manuel Grajales, al doctor Gilberto Silva y al maestro Emiliano Campos, porque se tomaron el tiempo de platicar conmigo sus propias experiencias en el campo. Como ustedes saben, ellos tienen, son profesores de la materia de geología de campo a nivel licenciatura y también a nivel posgrado. Y pues es interesante ver cuánto han ido acumulando de experiencia también en cuanto a la transformación del rol de la mujer en el trabajo cartográfico de campo. Ellos han sido testigos de cómo han ido evolucionando este quehacer de las mujeres en el campo. Entonces yo les pedí que si por favor podían platicarme sus propias experiencias y están integradas también en esta presentación. Entonces, bueno, primero que nada, ¿por qué es importante la cartografía geológica? Y yo me refiero a cartografía geológica hablando de todas sus áreas y subáreas del conocimiento. Es un tema muy amplio. Bueno, primero que nada, porque es una de las herramientas principales para la investigación científica en geología y en sus áreas afines. O sea, se nos olvida que si no tenemos un buen mapa, no hay manera de avanzar en la interpretación de lo que estamos observando. También es importante porque nos permite generar los inventarios de los recursos naturales y poder realizar cuantificaciones de estos recursos. O sea, a través de una buena cartografía vamos a saber cuáles son las cantidades que tenemos, por ejemplo, de aguas superficiales, aguas del subsuelo, yacimientos minerales, hidrocarburos, geotermia, etcétera. Entonces esa es la base fundamental para realmente saber, entender y cuantificar nuestros yacimientos y recursos naturales en general. Pero también es un instrumento importante de planeación que es subutilizado para el desarrollo sostenible tanto social como económico. O sea, se nos olvida que a través de la información cartográfica del sustrato de nuestro país podemos sacar muchísima información que nos va a permitir saber para dónde vamos, cómo vamos desde los desarrollos urbanos, los desarrollos de obras civiles y los desarrollos, claro, de obras relacionadas con la explotación de los recursos. Pero también es base para entender los ecosistemas. O sea, de la roca se deriva el suelo, del suelo se alimenta la vegetación y ahí es en donde empieza la cadena. Entonces es muy importante entender realmente cuál es este sustrato sobre el cual están nuestros ecosistemas, pues para poder no nada más investigar sobre sus variaciones vinculadas a esos cambios en su sustrato, como también proyectar algunas estrategias de preservación. Entonces, la cartografía geológica realmente impacta en muchas áreas del conocimiento, por eso es importante no perder de vista cómo estamos. Entonces, ¿cómo estamos en cuanto a cartografía geológica en México? Bueno, tocando un poquito la historia, sabemos que las primeras cartas geológicas fueron hechas por el Instituto Geológico Nacional a principios de los 1900 y que posteriormente este Instituto Geológico Nacional, pues se incorpora a la UNAM y pasa a ser el Instituto de Geología en 1929 y desde esa fecha hasta más o menos aproximadamente los años 80, por ahí de 1985, existió en el Instituto de Geología, porque era la entidad encargada oficialmente de hacer cartografía en México, lo que se conocía como la Comisión de la Carta Geológica, de la cual su último responsable fue el ingeniero Ernesto López Ramos. Entonces, en sus tiempos, pues se realizaron cartas geológicas de los diferentes estados, se hicieron algunas cartas particulares, también hubo un proyecto de cartas que se hicieron a escala 1 a 100 mil. Entonces, sí hubo algo de cartografía, pero fue realmente poca comparada con lo que se necesita en el país. Aquí vemos en esta imagen la evolución de nuestras cartas geológicas en escala aproximadamente 1 a 2 millones, cómo ha ido evolucionando desde inicios de los 1900, desde inicios del siglo pasado hasta la actualidad con las dos últimas cartas, en las cuales pues sí ha jugado un papel importante el Instituto de Geología de la UNAM, simplemente por ser el heredero del Instituto Geológico Nacional. Pero aparte de esta carta de 1992 y su actualización en el 2007, no han habido nuevas actualizaciones para lo que es las cartas estatales o las cartas a otras escalas. También el Consejo de Recursos Minerales realizó en su momento cuando existía una importante labor cartográfica y claro Pemex tuvo muchas brigadas de trabajo de campo, las cuales pues prácticamente desaparecieron actualmente. Entonces, ¿qué pasa a partir de los ochentas? Pues a partir de los ochentas realmente el trabajo cartográfico en México se concentra en lo que actualmente es el Instituto Nacional de Geografía Informática. Aquí vemos algunos ejemplos de sus cartas. Hicieron en conjunto con el Instituto de Geología y otras instituciones la carta geológica escala 1 a 2 millones en 1994, fue publicada. También han hecho lo que es la carta, han elaborado la carta 1 a 1 millón y estas cartas son de tipo geocronológico-litológicas. O sea, lo que es las claves, lo que está representado en las cartas son las edades, edades en rangos muy amplios, ¿no? Que es el patrón que se observa de colores y con otros patrones sobreimpuestos con una simbología transparente que va encima de estos colores está el tipo litológico. Entonces, son cartas muy elementales, ¿no? Dicen Cretácico-Calizas y eso es todo lo que tienen de información. Claro, para las épocas en las que se genera esta cartografía que se concluye más o menos en los años ochentas, pues apenas llegar a eso ya era una información importante, ¿no? Y bueno, han tenido en los últimos años un trabajo cartográfico pero más especializado. Sobre todo han producido desde el 2014 hasta el año pasado algunas cartas de susceptibilidad de erosión o de movimiento de masas, pero son pocas, son al menos unas 20 cartas lo que han realizado el INEGI. Otro proyecto importante que tuvieron fue la cartografía escala 1 a 250 mil que se realizó desde el año 78 hasta 1991 que se produjo la última carta o se editó la última carta y estas cartas geológicas también son lo que se conocen como geocronológico-litológicas, o sea, también están representando edades y tipos de rocas. Y por último hicieron un esfuerzo de intentar hacer una cartografía netamente litológica, o sea, en ellas, que en este caso este es un ejemplo, en ellas lo único que está representado es el tipo de roca sin tomar en cuenta la edad, ¿no? Entonces esa después es una primera aproximación también sobre cuáles son las composiciones de nuestro sustrato, pero desafortunadamente este proyecto terminó en los años 80 y solamente se lograron 37% de la superficie de México, o sea, son 874 cartas de 2.300 que debieran de ser. Entonces, pues, ¿qué pasa con este material? Claro que es valioso como un punto de inicio del trabajo que hacemos regional, pero es un material sin actualización. Tiene muchas impresiones en las edades por falta de fechamientos radiométricos o de buenos fechamientos bioestratigráficos. Por lo tanto, pues, sí tiene muchas carencias por ser un material que se hizo ya hace varios años. Y qué decir ahora, ¿no?, de lo que tenemos sobre la cartografía en México. Bueno, pues, toma la bandera de la cartografía de México, el Servicio Geológico Mexicano, que ha sido su proyecto principal desde su creación. A la actualidad ya ha producido más de 14.000 cartas de todo tipo, o sea, no incluye nada más a las geológicas, hay geoquímicas, magnetométricas y de otros temas. A la fecha, pues, tienen lo que es también la carta geológica realizada con el Instituto de Geología, que es una actualización del 2007, de la carta de 1994, y es escala 1 a 2 millones. Es una carta geológica que además incluye el relieve, lo cual permite también tener una mejor visibilidad de las unidades. También han hecho un esfuerzo importante de lograr la cartografía 1 a 250.000. Tienen cubierto el 97% del territorio. Hay 119 cartas de las 122 que cubren nuestro territorio de México. Y bueno, ¿por qué digo que son geocronológico, litológicas y litoestratigráficas? Porque en esta cartografía en particular, si han hecho un esfuerzo, aquí tenemos un acercamiento de una de estas cartas, si han hecho un esfuerzo en que incluyen las edades, la composición litológica, pero también la litoestratigrafía o los nombres formacionales, ¿no? Que es lo que no está incluyendo la cartografía del INEGI. Y también están, han hecho algún avance sobre las cartas 1 a 50.000. En este caso, a diferencia de las de INEGI, que eran nada más litológicas, empiezan ya a ser unas cartas geocronológicas, litológicas. O sea, nuevamente nada más se están representando edades y la composición litológica de estas unidades por sus edades. Entonces, su leyenda va a estar representando tipos de rocas y la edad de su formación. Pero tienen algo de información litoestratigráfica en el resumen que incluyen en cada una de ellas. Ahora, no son homogéneas estas cartas. Algunos de los autores de estas cartas geológicas han incluido la litoestratigrafía también dentro de la carta per se y otros simplemente han dejado la simbología como geocronológico-litológicas. Son cartas que tienen mucho más detalle que las cartas de INEGI y que incluyen, además de la carta en sí, algunas secciones geológicas que ayudan a tener una idea de la distribución de los cuerpos de rocas regionales, ¿no? Pero también tiene poca cobertura al momento, ¿no? A la fecha solamente se ha cubierto aproximadamente el 41% del territorio nacional. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que aparte de estas cartas, pues también están las cartas geoquímicas que son especializadas y cuyo objetivo es principalmente poder tener una información sobre ciertos metales y ciertos elementos que son económicamente explotables y que como son muy dirigidos a ese tema, pues se ha tenido realmente poco uso en otras áreas del conocimiento de la geología, pero hay una información importante ahí que se puede utilizar. Entonces, ¿qué pasa con esta cartografía? O sea, ¿qué sigue? Bueno, pues realmente hace falta continuar con esta cartografía, ¿no? Se requieren, claro, mucho mayor cantidad de fechamientos radiométricos porque al igual que la cartografía de la cartografía del INEGI, muchas de estas cartas, las edades son edades aproximadas, ¿no? No son edades... Elena, no se te escucha. Se apagó el micrófono, creo. Ya, ya. ¿Ya me escuchan? ¿Sí? Bueno, perdón. Entonces, no sé si me escucharon que decía que otro problema es el que se tienen que empatar estas cartas. O sea, una carta geológica no coincide con otra carta geológica y eso es muy común, ¿no? En el trabajo cartográfico, si son personas distintas las que realizan el trabajo, pues las cartas no van a empatar una con otra. Y este es un problema grande en las cartas del servicio geológico, en muchas de las cartas del servicio geológico que no empatan, ¿no? Entonces, hay que homologar la información y, bueno, y concluir la cobertura del país. Pero también, nuevamente, como en el INEGI se produjo la carta en una fecha y no se contaba en el INEGI y en el servicio geológico, están haciendo esfuerzos, pero no es algo sistematizado el poder tener una actualización permanente de estas cartas conforme van saliendo nuevos datos geológicos. Entonces, enfrentamos una situación en la que ni siquiera nuestro país está cubierto al 100% con una cartografía, con un cierto grado de confiabilidad, ¿no? Y de ahí, de pronto sentimos como que, ¿para qué ya cartografiamos si a veces hay un sentido de que hay que abandonar este proyecto, ¿no? Y esto podría impactar enormemente el desarrollo del país en llegar a pasar, ¿no? Entonces, pues, ¿cuáles son los retos y la prospectiva de la cartografía en México? Bueno, estas son ideas de tanto que juntamos los colegas y yo, pero que a lo mejor se quedan muy limitadas, pues no tenemos mucho tiempo en esta plática para hablar del tema. Y a lo mejor, este, nos falta mucho más tiempo, pero, pues, de las retos y prospectivas que tenemos, pues, uno de ellos es darle continuidad a la cartografía geológica del país a la par de un programa de actualización, que los estados a lo mejor generen sus propios servicios geológicos, mejorar la cronoestratigrafía, ¿no? Afinar las relaciones espaciotemporales de los cuerpos de rocas y una integración más estratigráfico estructural más detallada, revisar la litroestratigrafía del país, y que este es un tema muy importante porque, aunque ha hecho un esfuerzo el servicio geológico para generar el léxico estratigráfico, pues no tenemos realmente, este, hay muchas unidades y muchas formaciones que tienen, muchas localidades que tienen dos o tres nombres formacionales, o formaciones que se extienden a diferentes cuencas sedimentarias y que no tienen nada que ver una que otra, pero que reciben el mismo nombre. Entonces, hay un verdadero desorden en la litroestratigrafía en México, y aunque ha hecho el esfuerzo el servicio geológico con este léxico, pues todavía queda mucho que hacer. Y bueno, incrementar el conocimiento sobre la litroestratigrafía, la cartografía geológica, tanto en licenciaturas de geología como de ciencias de la tierra, y pues entender un poco más a lo que se refiere el código de nomenclatura estratigráfica, ¿no? Y los otros retos y prospectivas que tenemos es, pues hacer la cartografía geológica del fondo marino, que no se ha hecho, cartografiar las unidades del neógeno y el cuaternario, sobre todo la información que tiene el cuaternario de los últimos fenómenos climáticos, ambientales, etcétera, es fundamental para el desarrollo del futuro del hombre, y que en todos los mapas geológicos aparece solamente de amarillo, cuando son muchas unidades las que están ahí incluidas. Las cartas edafológicas, aunque ha hecho el esfuerzo el INEGI, pues se tiene que terminar de cartografiar lo que serían los suelos, pero también qué es lo que les está pasando a esos suelos. Una cartografía geomorfológica que sea de prevención de desastres, y pues lo más importante es combinar la cartografía geomorfológica y lo que serían las cartas edafológicas, pues para poder hacer planes para frenar la degradación física y química del suelo, ¿no? Y bueno, nada más rápidamente sabemos que uno de los principales retos que tenemos, pues es las condiciones de inseguridad del país y la problemática de la pandemia, que no nos ha permitido hacer trabajo de campo, entonces nos estamos poniendo las pilas para ver cómo les enseñamos a los alumnos trabajo de campo, cartografía, para que no pierdan esa experiencia, aunque sea sin salir al campo, ¿no? Entonces hay muchas iniciativas. Y creo que el principal reto, y con esto voy a concluir mi plática, es el reto tecnológico. O sea, hay que enseñar a campo sin ir al campo, ¿no? Y hay una iniciativa de la Sociedad Geológica de América que incluye dos temas principales, enseñar en línea y cómo enseñar campo sin ir al campo. Salidas de campo más eficientes con colectas de mayor cantidad de datos. Y para esto es precisamente ese reto tecnológico. Tenemos que integrar el LIDAR, tenemos que integrar las tabletas mapeables, necesitamos facilitar la digitalización de la información, el manejo de grandes cantidades de datos y una cartografía multi y transdisciplinaria que incluya múltiples capas, ¿no? Entonces esto sería como que enseñar tecnologías para el trabajo cartográfico es uno de los temas fundamentales en el desarrollo de la cartografía en México en un futuro. Si no integramos estas tecnologías y seguimos nada más con el mapa a vano, no vamos a realmente avanzar y progresar en este tema tan importante. Con esto lo dejaría. Muchas gracias.